Vayan a Vietnam Vayan a Vietnam Vayan a Vietnam A Vietnam Bueno, vayan a Vietnam Oye ya, pues empiezo a juntar tu tacita para que vamos a Vietnam Camara, correr, acción Oye ya, pues empiezo a invalido El 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 ¡Lo tengo! ¡Acción piloto! De alguna forma esto tampoco me lo da como para el tiempo de hacerlo tan lento, pero si me rindo más, más calmado. Lentito, lentito bajando lento. Empezaba a tirarla para allá, tirarla para allá, para hacer la plata, ella se va, le quito la castera, ella me quedando, hablaba así, y cuando se vaya a ir, agarrar, y le da la vuelta a la pared, ¿cachai? Entonces, joder, le dame la plata, la que hoy me puso, ¿cachai? Por acá, y de ahí me tiré a los billetes. ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, estoy en el blato, ¿no? ¡Yo, blata! ¡Pasame en el blato, ¿no? ¡Yo tengo tu blato! ¡Pasame en el blato, no! ¡No, estoy en el blato! ¡¿Bueno, tú, blato! ¡¿Y tú, blato?! ¡Ah! ¡Ah, soy frata mierda! ¡Ay, sí! ¡Rata mierda! Perfecto. ¡Por fin! ¡Mirad y listo! ¡Mirad y listo! ¡Mirad y listo! ¡Vamos! ¡Acción! A la mano vamos a dejar la cocina y a la mano de lado. Para que la cara se rega. Hablando con las niñas, que llegan las niñas, que echan las gracias y todo. Siempre el tuyo es que estás acá, todo el tiempo. Entonces cuando entra el personal y el personal también estás acá, en el mismo plano. Todo el tiempo y no se detienen. Eso es. ¡Estamos grabando un video! Les vamos a dejar la cara a la cara y te caiga una lágrima no cerrando el ojo sino con el ojo. Lo metes espectacular. Pintando entonces cuando estés pintando y estáis viendo esta serie atrás, tráitan más con este tema que de alguna forma como querias pintar en marcha. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video